Desde la provincia, el Poder Judicial de la provincia de Córdoba ha empezado a aplicar el expediente electrónico, esto ha sido una aplicación paulatina, nosotros acá en Jesús María a partir del lunes pasado, del 7 de octubre, ya tenemos el denominado expediente electrónico, esto es a los fines justamente de despapelizar, ya no vamos a tener el expediente material, esto es para los juzgados civiles, o sea el juzgado civil comercial, laboral, nosotros acá tenemos competencia múltiple y de familia. No así en lo que es penal, donde todavía se sigue con el expediente, digamos normal, el expediente que hasta hoy tenemos. Nosotros recién a partir del lunes, donde tenemos gente del Poder Judicial, del área justamente que está ayudándonos, tanto a nosotros como a los abogados, porque esto es novedoso para todos, más allá de que ya habíamos empezado con la firma digital, esto ha ido avanzando, todos los oficios electrónicos, bueno, esto es todo nuevo porque ya estamos hablando de todo el expediente electrónico, es decir, ya no vamos a tener materialmente, sino que lo vamos a tener por sistema. Ya no vamos a tener que trabajar en los archivos como trabajamos habitualmente, donde necesitamos generar cierto espacio, y a su vez, bueno, los expedientes que no están teniendo movimiento van en un archivo. Hoy ya está todo por sistema, es decir, que el beneficio va a ser tanto para nosotros desde el Poder Judicial, esto ya se viene aplicando, por ejemplo, en los tribunales federales, como para el abogado que va a poder trabajar, esto va a generar también que el abogado no va a necesitar tanto ya venir a tribunales, es decir, hay muchas cuestiones que las puede ver, que ya esto se venía haciendo, nosotros tenemos todo un sistema donde ya el abogado podía ver desde su escritorio, desde su estudio jurídico, el decreto, pero de ahora en más todo lo va a ir subiendo también el abogado, va a ir tomando impacto y nosotros vamos a tomar conocimiento inmediatamente del trámite judicial y se va a ir avanzando de esa manera.